Cubase 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 es un programa que se considera un DAW Significando DAW Digital Audio Workstation O sea Estación de trabajo digital de audio Un DAW Es capaz de manejar Instrumentos virtuales Tal como instrumentos reales Los puede grabar ambos Se puede Mezclar dentro del programa Y se puede exportar la mezcla En un formato Final Eso es todo el propósito De un DAW Tal como lo es con otros programas Como Logic o Pro Tools Ahora bien Vamos a empezar con algo Muy sencillo que todavía No va a requerir Ningún micrófono Ni ningún teclado Vamos a empezar A usar Plugins Para empezar Que es un plugin Un plugin Es básicamente Un software Que corre dentro De otro software Ok Entonces Para visualizarles esto Voy a hacer una pequeña gráfica Y Trataré de ser lo más claro posible Con esta gráfica Aquí Estamos viendo Con color gris Una computadora Lo voy a poner a PC Porque son solo dos letras Ok Ese es mi PC Todo lo que Envolucra la PC CPU Disco duro Memoria RAM Tarjeta gráfica Y todo lo que ustedes quieran Ahora bien Cuando prendemos la PC Normalmente La computadora Va directamente A lo que llamamos El sistema operativo Que es normalmente Windows O Mac OS Para eso Para eso No tenemos que hacer nada Más que Prender La computadora Entonces Esto Corre dentro De la computadora Evidentemente Lo voy a marcar De azul Y Vamos a Copiar Esta letra Y Ponerla Adicionalmente En una esquina Para que quede visible Ok Lo que verán Una vez Que su computadora Arancó Es lo que conocemos Como el escritorio O el desktop Y Ahí van a encontrar Finalmente El icono De su programa De DAW Entonces Abren el programa Y Qué sorpresa Su programa Corre dentro Del sistema operativo Entonces Esto Es Ahora Mi Cubase Ok Entonces Eso también Deja claro Que no podemos usar El Cubase En un sistema operativo Compatible Y Que tampoco Nos sirve El sistema operativo Si no tenemos Un PC Eso es entonces Muy muy sencillo Ahora bien Un plugin El plugin Corre dentro De Cubase Eso es De qué se está tratando Por eso Lo pongo aquí En mayúscula El plugin Es un tipo De sub-programa Eso significa Eso significa Y por eso La gráfica Que El plugin No nos sirve Si no tenemos Un programa En el cual Poder usarlo El programa En el cual Lo usamos Comúnmente Se llama Un host O en español Un anfitrión Cubase Es en este caso Nuestro host O anfitrión Y dentro De Cubase Podemos usar El plugin Entonces Sin Cubase El plugin No me sirve De nada Y sin El plugin El Cubase Tiene menos Posibilidades Por eso Por eso Viene normalmente Un plugin Incluido Que Se llama Halion Sonic SE Este ya viene De fábrica Y debería Haberse instalado Con La instalación De Cubase Entonces Como pueden ver Un plugin Depende Del host Sin host El plugin No es más Que un pedazo De software Porque la idea De un plugin Es agregar Solo las funciones Que el host No tiene Entonces Les doy un ejemplo Imagínense Que quieren hacer Orquestación En Cubase Entonces necesitan Un plugin Que les proporciona Buenas librerías De orquesta Cubase Trae sonidos De violines Y violas Y todo En el El Halion Sonic Pero no son Demasiado buenos Entonces necesitan Un plugin Entonces Este plugin Lo instalan Y lo instalan De tal forma Que Cubase Lo pueda ver Y una vez que Cubase Lo puede ver Lo pueden abrir Y usar Dentro de Cubase Entonces Pueden grabar Allá su Composición Y la pueden mezclar Y la pueden exportar Pero si no tienen El Cubase Se lo borran Solo tienen El plugin Y el plugin Solo contiene Las librerías Y la superficie Del plugin No contiene Más código Como para Intercomunicarse Con la tarjeta de audio Por ejemplo O para Sincronizarse O para recibir MIDI Todo eso Es atendido Por Cubase Entonces Espero que haya quedado claro El concepto de plugin Un plugin Corre dentro De un host Que es nuestra Estación de trabajo digital De audio Y puede ser agregado Posteriormente Cubase Está compatible Con dos tipos De plugins Estos plugins Estos formatos Son El VST2 Y el VST3 Estos son Entonces Los dos formatos De plugins Que puede manejar Es importante Saber esto Porque Existen otros Formatos De plugins Que puedo mencionar Pero que no van A Corea Dentro de Cubase Los más comunes Que no van a Corea En Cubase Son los Audio Units Audio Units Son solo para Mac Y vienen directamente De Apple Por lo cual Principalmente Se usa en Logic Otro formato Son los Rack Extensions Que son básicamente Plugins Para el programa Reason Esos No los podemos Usar Como plugin Dentro de Cubase Tampoco Pro Tools Maneja un formato Que se llama AAX Esos plugins Tampoco Los podemos Usar Dentro de Cubase Entonces Como pueden ver Si hay un programador Que quiere Ofrecer su plugin Para varios programas Tiene que crearlo Para múltiples formatos Lo tiene que ofrecer Para VST2 Para VST3 Porque hay programas Que manejan VST2 Pero no VST3 Lo tiene que ofrecer Para Audio Unit Para que lo puedan usar Logic y GarageBand Lo tiene que ofrecer En Rack Extension Para los usuarios De Rezone Y lo tiene que ofrecer En AAX Para que se pueda usar En Pro Tools De todas formas La buena noticia Es El formato VST2 Es el formato Más popular De todos Entonces Si un plugin No existe en VST Probablemente No existe Siquiera Hay muy pocos plugins Que no funcionan Como VST Como VST es Más popular Por supuesto Se proporciona Con una cierta preferencia Una segunda ventana Del formato VST Que por cierto Significa Virtual Studio Technology Es Que es gratuito Para programadores Lo cual también Tiene un beneficio Para nosotros El beneficio es Que si yo quiero Programar un plugin En formato VST Lo puedo hacer Y lo puedo hacer Gratis Entonces No tengo que pagar Un dinero a Steinberg Por hacer un plugin Para su Cubase Eso es diferente Con los Rack Extensions Y con el AAX Si quieren programar Un plugin para Pro Tools Tienen que pagar Una anualidad De 500 dólares ¿Qué significa? Significa Que no puedo ofrecer Mis plugins Gratuitamente ¿Por qué? Pues ya invertí 500 dólares Tengo que recuperar Ese dinero Entonces Como VST Es gratuito Existe Muchísimo software En formato gratuito Que podemos usar Como plugins Dentro de Cubase En el siguiente clip Les voy a mostrar Como instalar Un plugin En Cubase Para que lo puedan Usar Después En el programa 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 Gracias por ver el video.